Vamos a continuar jóvenes, vamos a continuar con más música. Vamos a continuar con el siguiente número, uno de los números que como no me gusta trabajar para la gente de ese lugar, lo que es la zona de Libres Puebla. Este tema lo trabajamos, lo trabajamos con mucho ritmo, con mucho sabor para la gente que quiere bailar música de cuadro. Vamos a presentarles este tema como un disco nuevo aquí en nuestro lugar de la región de Libres Puebla. Este número que nos dicen se llama Hoy en esta noche y dedicado especialmente para mi compadre, Producciones Llorec y su amor ya que y todos los primos con gas. Este tema dedicado para mi compadre, Producciones Llorec, para su amor ya que y todos los primos con gas, hasta la ciudad de Puebla. Venganos a vos, esta noche y dice mi compadre, Producciones Llorec, su amor ya que y todos los primos con gas. Dicen de cables y cocinas, sonido sensación andillana, eres un chingón en las cabinas, de parte del Comper, para Antonio Solano, ese mosco, el baromocho, ese carnes toshki, el rajas. Esta noche para Chitaquil, esta noche para Don Roberto y toda la banda de los escándalos. Y un día a un desconocido. Ahí está un saludo para los cuadreros, ese barrio de Sabinán, esa noche nos acompaña, hoy y siempre con sensación andillana. Todo es una sola, pero bien chingona. El nombre que hace temblar a la competencia. El sonido de los barrios de Puebla. Semación astillana. Hayan estado especialmente para los vatos locos Hayan estado en San Andrés Bayuca SX Rata Para mi compadre El Niño Y todos los vatos locos Abrón Música sabrosa Música rica Para la familia Bonilla Esa noche Oye que sabor Oye que sabor Oye que sabor Mucho cariño Para ti pasto Hayan saludos especiales a la gente de Nueva York Música Para el largo Es Eduardo Mejor conocido como el tímido Y ese cholo Hasta Nueva York Música Esta noche Saludos para Gaby De parte de Mestrion Desde Nueva York Venga Música 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 De flores y maná Dice Esta noche Esta noche un saludo para mi compadre Juan Ponce Mi compadre Oscar Tobar Para DJ Rocky Esta noche bienvenidos Adelé Música Y se enamoró Para los vatos locos San Isidro el Progreso 100% Gásper Sonido Gásper Y se Se llama Paz Dorsita La música de mi compadre Producciones Chorento Para su amor Para su amor Para su amor Y aquí Todos los primos Congan Hasta Puebla Música Paz Dorsita Hoy abandonada Sin consuelo Esta noche para todas las ratas Y dice San José Morelos He cansado 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 Dice del barrio De la Morelos De baile a baile andamos Buscando un sonido chingón Sonido sensación antillana Atos locos Encerrada Para el niño Todo la vida Sonido Gasper Esa noche Hay un saludo para Angelito Solano Y todos los escándalos Música Música Música